Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre All Star Tower Defense, yo soy Sagato San y en esta ocasión vamos a estar hablando nuevamente sobre Broly, porque gracias a una actualización es mas poderoso que nunca, si antes no servia para el modo historia o para el modo trial ahora creanme es una cosa completamente diferente y Broly si no lo tienes yo te recomiendo que veas lo que necesitas porque realmente vale muchísimo la pena este personaje dicho esto, comencemos, juguemos, Roblox Vamonos al modo infinito chicos y vamos a ver todo el poder que ahora tiene Broly, vamos a meternos a una sala donde podamos estar solos, esperemos que no haya problemas para eso y podamos disfrutar de todo el poder de Broly pues bueno chicos, ya estamos en la oleada número 20 tenemos todo listo para poner a Broly, lo vamos a poner en esta esquinita de aquí como la vez pasada, le damos click recordemos que en su máximo poder teníamos 519.1 y era el máximo que teníamos, así que vamos a subirlo poco a poco son 400 en este momento para subirlo, después son 625, después son 825 y ahora es aquí donde está el gran incremento 563.85 en su último nivel, le damos click y oh la magia 769.7 esto es increíble ahora la prioridad es AOE que es lo que significa, que cualquier enemigo que se encuentre dentro del círculo blanco que es todo el área que cubre Broly cualquier enemigo que se encuentre aquí va a recibir 769.7 de daño por eso les decía, que Broly ahora está brutal en su poder yo lo sé, sigue teniendo la desventaja de 16 de velocidad de ataque que son 16 segundos para que pueda volver a atacar pero aún así, créeme, en el modo historia, en el modo trail funciona muchísimo porque el rango que tiene es brutal 52 de rango y 769.7 ahora de daño gracias a la actualización que le hicieron a Broly le han regresado el poder que le estaban quitando así que chicos, vamos a poner el muro de Broly vamos a aprovechar que lo tenemos aquí que tenemos el dinero y chicos, lo hemos repetido el muro de Broly es que vean la distancia que tiene Broly hasta acá los está atacando y no solamente ahí sino todas estas vueltas que tienen que dar para acá y luego para acá hasta acá atrás les toca hasta esta puntita desde aquí se asoman les toca también es increíble el poder que le han regresado a Broly es más, déjenme, coloco aquí para la miniatura a ver si se puede es que de verdad chicos lo que Broly puede hacer desde antes era bueno con 519 de daño pero ahora con 769 es genial he recuperado completamente la confianza en Broly sé que es un personaje difícil de entender por el 16 de velocidad de ataque pero aún así créanme si sabes aprender a utilizar todo el espacio todo el rango que cubre y el daño mejorado que tiene ahorita créeme es un personaje muy muy bueno sé que alguien me va a decir oye pero es que hay otros personajes que tardan menos en atacar y bajan más sí totalmente de acuerdo pero Broly tiene la enorme ventaja que es daño AOE que como les comentaba hace rato es todo este círculo blanco que cubre cualquier enemigo que se encuentre ahí le va a bajar 769.7 y en todo el juego de All Star Tower Defense no existe ningún otro personaje con esa increíble habilidad así que Broly definitivamente vale muchísimo la pena y es que de verdad es increíble lo que puede hacer Broly si el muro de Broly del video pasado fue imponente imagínense este que está aquí oleada 28 y nadie se acerca ahí van los que corren rápido ahí van, ahí van, ahí van lo intentan y no llega ni a la mitad y es oleada número 28 aquí está este titán explosivo y no hace nada a pesar de que explota y trata de paralizar a los que estén cercanos a él como Broly está aquí en esta colina no le hace absolutamente nada y vean apenas entran al rango que cubre Broly luego luego son bien recibidos estos ya empiezan a tener un poco más de sangre 1200 quiere decir que necesitamos dos ataques de Broly para poderlos detener pero ahí están perfectamente oleada 29 aquí estaba Luffy ahí estaba Luffy en algún lugar de por ahí quedó alguna de esas manchitas es Luffy ahí va nuevamente intentándolo vean no pueden los que corren rápido obviamente son los que más avanzan en este muro que habíamos puesto para defender nuestro territorio y ahí están intentándolo oleada 29 vean que tan cerquita vienen y es una enorme ventaja que tiene Broly no importa que tan cerca estén mientras estén en su área de ataque todos reciben daño por eso me encantan a mí los personajes AOE de verdad que son de los mejores hay quienes insisto no estarán de acuerdo conmigo pero está bien hay diferentes estrategias para jugar este juego es una de las grandes ventajas que tiene All Star Towards Defense que no existe una sola manera de jugarlo hay quienes pueden jugar más a la defensiva hay quienes pueden jugar más a la ofensiva hay quienes necesitan o les apetece tener a los personajes que más bajan así desarrollan una estrategia y está bien pero no es la única estrategia que funciona y eso es algo muy emocionante de este juego vamos para la aleada número 31 y veamos que realmente todos los Broly se ataquen no, no es cierto pensé que todos los Broly se estaban atacando pero este de aquí de vez en cuando se levanta o sea para que vean el poderío que tiene dicho siempre lo ha tenido Broly es uno de los personajes más queridos de Dragon Ball y es genial esto verlo atacar con muchísimo más poder nos da en lo personal me da muchísimo gusto que el juego haya actualizado por lo menos en este caso a Broly porque nos da la esperanza de que el día de mañana haga algunos ajustes en algunos otros personajes que ya quedarán un poco rezagados porque en las actualizaciones que han hecho hay algunos personajes que le han dado muchísimo poder siendo que los animes no son tan poderosos Broly obviamente es uno de los personajes más poderosos en todos los animes que hay así que le regresaron un poco de su poder con esta actualización y yo estoy muy contento de ello vean oleada número 32 y Broly solamente Broly con los 8 personajes que nos permite poner el juego no están dejando pasar absolutamente nada ahí van estos que van a correr rápido ahí van lo intentan llegan casi a la mitad del recorrido y hasta ahí se quedan y como les decía tenemos la gran ventaja de poder estar saltando y saltando y saltando las olas para que lleguen todos juntos y no hay ningún problema es más mientras más pegados lleguen es muchísimo mejor para Broly porque si está ataque y ataque y ataque y ataque golpea y golpea y golpea a todos los enemigos que se van acercando y eso está bastante bastante divertido de hecho vean esto mi daño es de más de 700 mil vamos en la oleada número 33 y es solamente prácticamente el daño que hemos hecho con Broly solamente habrá que restarle el pequeño daño que hicimos al principio en lo que poníamos a nuestra Bulma para desarrollarla y poder así tener el dinero suficiente para poder poner a Broly aquí van siguen siguen aquí los que van corriendo pero no llegan muy lejos ahí van ahí van ahí van y son detenidos oleada 34 ahí poco a poco se va viendo que cada vez son más poderosos los enemigos pero aún así definitivo es una belleza ver tanto tanto poder y más importante tener todo ese poder tratan de pasar ahí van lo intentan y no es que sean débiles de hecho veamos que ya son enemigos con más de 6000 de sangre y ahí van van avanzando van avanzando van avanzando pero son tantos Broly que es difícil pasarlos inclusive los que van rápido veamos todavía no son capaces todavía oleada 35 todavía no son capaces oleada 35 chicos vamos por oleada 36 y sigo siendo exclusivamente Broly quien está atacando permanentemente no están pasando todas mis unidades que están en la parte de atrás defendiendo no están haciendo nada del trabajo es solamente Broly y la gran ventaja como les decía es que es una unidad de ataque AOE lo que significa que toda el área que cubre Broly todos reciben ataque si tengo dos enemigos los dos reciben daño si tengo 15 o 20 los 15 o 20 reciben daño por eso a mí me encantan estos personajes AOE hay que aprender a utilizarlos porque obviamente todos estos personajes tardan en atacar o tienen algunas características que necesitas para poderlos activar hasta acá sigue la paz sigue la tranquilidad oleada 42 se acercan se acercan ahí explotaron detuvieron un poco a mis personajes pero siguen adelante 2.9 millones 3 millones vamos rápido es que Broly hace bastante daño del otro lado vean ahí se ven todas las explosiones verdes que Broly genera se ven y se ve como se levanta y siempre hay alguien atacando de aquel lado en aquella colina esas luces verdes nunca se van a extinguir porque siguen ataque y ataque wow 3.5 millones ya por supuesto quedamos a la siguiente oleada a la número 43 esto se está poniendo bastante interesante imagínense ahora que tenga el nivel 50 y pueda activar algún otro personaje fácil fácil andamos llegando adelante de la oleada 45 aquí se empieza a complicar un poco porque definitivamente necesita otro personaje para seguir deteniendo a los que van avanzando en este caso este gigante otra vez lo detuvimos en la parte de atrás ya están pasando cada vez con más y más sangre ya son un montón de titanes que se acercan no deténgalos vamos oleada 44 si 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 vamos oleada 44 ahí va 4.7 millones de daño le agradezco muchísimo a Broly obviamente sus números se mueven rápido gracias a él también ahí está 5 millones de daño y los titanes ya casi están en la última vuelta que puedo defender ahí viene Coco Dry con un poco más de 1000 no con más de 10.000 de repente me apareció hasta acá que pasó que pasó que pasó vamos vamos si llegamos a la 45 si llegamos a la 45 derrotan a Coco Dry no 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 ya pasó tiene oleada 45 vamos oleada 45 márcame 45 si llegamos a la 45 o no no sé si llegamos a la 45 vean 6.5 de daño 6.6 y sigue avanzando esto 6.7 wow pues así fue nuestra aventura con Broly que gracias a esta actualización tiene muchísimo más poder si todavía no tienes a Broly te gustaría tener este personaje y te estás preguntando qué es lo que necesito para conseguir a Broly porque él no está en la tienda debes evolucionarlo no hay de otra manera por lo menos no hasta ahorita así que si quieres saber qué es lo que necesitas para poder evolucionar a Broly te recomiendo que veas este video que ya tenemos en el canal donde te digo todo lo que necesitas para poder conseguir a este legendario personaje bueno chicos yo soy Sagato San espero que les haya gustado este video nos vemos pronto chicos hasta luego chao chau